¿Cómo están? Exacto, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir. Sí, tenemos este nuevo lugar donde principalmente trajimos nuestras clases de gimnasia artística y gimnasia aeróbica. Y bueno, estábamos precisando un lugar más grande para poner los aparatos. Y bueno, tenemos esta nueva propuesta en este nuevo lugar que en realidad se suma a lo que es el Coliseo de Libertad, que también tiene otras propuestas. Así que bueno, los invitamos también a conocer este nuevo espacio, a acercarse, que también tiene sala de reuniones, eventos, cumpleaños, alquiler de cancha de fútbol 5, de voleibol, y bueno, invitarlos. Bueno, y preparándose para una competencia que va a haber en Uruguay, que generalmente, bueno, ustedes han ido en el exterior, un sudamericano y demás, bueno, también una clasificación para americanos, por eso también están preparándose, contamos un poquito de ese proceso. Exacto, este año la federación pactó el sudamericano por primera vez en Uruguay, va a ser en Punta del Este, en el campus de Maldonado, y bueno, vamos a hacer sede, es un evento sumamente importante, que si bien para nosotros es en Uruguay este año, implica un montón de gastos porque son varios días donde las chiquilinas tienen que quedarse en Punta del Este, las inscripciones del sudamericano son bastante costosas, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que ellas lleguen, porque siendo en Uruguay más aún queremos estar presentes. Ellas ahora se vienen preparando, estamos desde enero, desde mediados de enero este año, arrancamos la pretemporada súper temprano, porque bueno, con el fin de poder llegar lo mejor posible, que clasifiquen, y en este clasificatorio es importante porque ya ellas clasifican para esos dos eventos, sudamericano y panamericano, que el panamericano es en noviembre en Perú. Sí, nosotros ya, el primer clasificatorio ya fue, donde una de nuestras gimnastas ya clasificó, Luizano a Pastorini, y ahora en pocos días, el 22 de mayo, tenemos un repechaje donde se vuelve a abrir la posibilidad de que las atletas que no clasificaron puedan clasificar. Igualmente, a la misma vez que se hace el sudamericano, se hace una copa de clubes, donde las niñas participan por las academias. En esa instancia no precisa clasificación, simplemente pasando por la instancia de clasificatorio, ya quedan habilitadas para poder participar, en ese caso representando a MUBIN. Las chicas que clasifiquen al sudamericano van a representar a Uruguay. Así que bueno, nos estamos preparando a full para que lleguen. Y esos costos que tú decías, también hay todo un grupo de madres sobre todo, que está trabajando para poder solventar y que puedan participar en la actividad. Exacto, nuestra academia se caracteriza porque siempre estamos haciendo movidas solidarias, que en realidad, bueno, el fin principal es que todas las nenas puedan acceder a estas instancias, que bueno, que no dependa de su situación económica, el poder participar o no, sino que bueno, con esta recaudación de fondos se dividen entre las nenas y bueno, y todas tengan la misma posibilidad. Así que bueno, ahora también estamos acá para invitarlos porque próximamente tenemos un evento, un show que tenemos a la mamá, alguna de las mamás de la Comisión de Madres, que están acá para también contarles un poco de los eventos que tenemos este año. Pero el primero es ahora un show de humor con Lucía Rodríguez y Virgilio, que va a ser en el asador el día 12 de mayo, viernes 12 de mayo. Este 20, 30 horas, las entradas ya están disponibles para que se puedan contactar con nosotras, y bueno, esperemos que sea un éxito y que también se vayan a divertir un rato. Para tener esas entradas, como se contactan con usted, a través de las redes de Moving, con las mismas madres. Exacto, pueden contactarse con cualquiera de las mamás, que todas tienen entradas, y si no, también contactarnos por Instagram, al Instagram de Moving, o al celular mío personal también. Así que bueno, esperamos que les guste la propuesta. Y les podemos contar alguna propuesta más que hay en el año, si quieren. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito, ¿no?, cómo viene ese trabajo, para que, bueno, que las chicas puedan estar participando de todas las actividades. Bueno, buenas tardes. Bien, Bárbaro, por suerte tenemos re lindo equipo de trabajo, trabajamos precioso. Y bueno, ya empezamos con una matiné, que fue un éxito. Y como siempre lo dijimos, la idea nuestra, desde que arrancamos con esto en el 2017, es no solamente recaudar fondos, sino brindarle algo también a la gente a cambio. Ya venimos con el clásico de Show de Humor, que lo hacemos una vez al año. Y bueno, este año, como ya dijo Maite, tenemos a Lucía Rodríguez y a Virgilio. Las entradas vienen espectacular. Después estamos preparando, para el 11 de junio, que ya lo vamos invitando, otro Chocobingo. Este año va a ser con la animación y la conducción de Martín Prado. Así que también promete un domingo de tarde, de mucha risa y un buen rato. Y bueno, después estamos preparando algo bastante grandecito, que no podemos adelantar mucho, porque todavía está todo inconcluso, pero bueno, nos venimos con todo. Y tan recontentas como madres de que las chiquilinas puedan estar todas. Y de que ya tenemos una representante de la academia en Perú, como quien dice. Así que bueno, ahora hay que, todos para eso. Lo importante es que ellas se sientan motivadas también con el apoyo de ustedes. Y que bueno, de clasificar, de estar, puedan representar al país en esta movida. Y que bueno, que el tema económico no sea un impedimento. Exacto, sí. Como decía Paola, un grupo lindo de mamás. Y la profe también. Que bueno, todos trabajando para lograr que las chicas puedan competir. Y bueno, llegar lejos. Hola a todos en Libertad. Los quiero invitar porque este viernes 12 de mayo, desde las 20, 30 horas, nos vamos a encontrar en el Club El Asador para divertirnos y reírnos un montón en un gran show que se va a hacer para recaudar fondos para los panamericanos y los sudamericanos de aeróbica. Ya saben, este viernes 12 de mayo, nos vemos en el Club El Asador. Hola, se habla Virgilio. Y en este momento tengo que hacerte una invitación. ¿Sos de Libertad? ¿De San José? Bueno, se viene la joda. Vamos a estar con Virgilio. Una cita improvisada. El 12 de mayo. Y vamos a estar haciendo un espectáculo. Así que, nenen, hay que estar comprando las entradas para chicas de... Acá está. Acá tenemos bien. Así que, los invitamos a todos. No dejen de comprar las entradas. Que nos vamos a divertir como locos. Me muero. Vayan, por favor. Vayan. No, vayan todos ahí.